Siéntate conmigo a escuchar lo que aquí te vengo a cantar Alerta a tus sentidos que esto va a comenzar y ya no va a parar Cuando estás tan cerca, cerca mío Todo de malo se vuelve positivo Ya no hay desesperanza, se alinea mi balanza Y no hay más que por bien o venga No hay error de que no se aprenda Se afirma mi confianza, tu amor todo lo alcanza Y no, 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 no Nunca te vayas sin mí No, 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 no Siempre te vivo esperando Parece que estoy soñando No hay nada que nos separe Más vale que te prepares Porque te llevaría el fin del mundo A navegar por los mares más profundos Alerta a tus sentidos que esto va a comenzar Y ya no va a parar Cuando estás tan cerca, cerca mío Todo de malo se vuelve positivo Ya no hay desesperanza Se alinea mi balanza Y no hay más que por bien o venga No hay error de que no se aprenda Se afirma mi confianza Tu amor todo lo alcanza Ay, no, 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 nunca te vayas sin mí, no, 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 nunca te vayas sin mí. Nunca te vayas sin mí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no